La cooperación es la poderosa palanca que multiplica nuestras fuerzas. La experiencia cooperativa de Mondragón. El cooperativismo en las sociedades primitivas. Ya en el Paleolítico, el hombre primitivo advirtió las ventajas de la asociación. Las posibilidades del cazador solitario se incrementaban cuando actuaba en compañía de otros cazadores. Los recolectores tenían más éxitos y compartían su trabajo. Y las alianzas entre grupos familiares, constituyendo los primeros clanes tribales, aumentaban la capacidad de defensa frente a otros grupos. En los umbrales de la historia, Baroja nos habla de los pueblos de la Hispania romana. Había vacceos, vascones y lergetes que, especialmente en épocas de siega y recolección, compartían las labores en régimen comunal. Y disponían de cierta organización cooperativa para el desarrollo de sus utensilios y de su artesanía. Con estas experiencias, el hombre descubrió muy tempranamente y de forma empírica que la unión hace la fuerza y que la cooperación es eficaz. El cooperativismo moderno, al añadir a la cooperación el concepto de solidaridad, aportará una dimensión ética a la eficacia. El cooperativismo moderno El cooperativismo moderno, un de sus raíces en la primera mitad del siglo XIX, tiempo en el que surgen algunos pensadores como Charles Fouguier, Saint-Simon Y sobre todo, Robert Owen, que aportan los mimbres precisos para la construcción intelectual del pensamiento cooperativo. La iniciativa suponía un gran avance social en un tiempo de penurias, de hacinamiento humano con las primeras décadas de la industrialización, de explotación de la clase proletaria, con 12 y 14 horas de jornada diarias, y la utilización indiscriminada de niños para realizar trabajos de adultos. En 1844, 28 trabajadores de la industria textil, radicados en Roschdale, localidad inglesa cercana a Manchester, formaron una cooperativa de consumo a la que denominaron Sociedad Equitativa de Pioneros de Roschdale. Los pioneros de Roschdale establecieron también los principios que deben inspirar a las sociedades cooperativas, principios basados en el pensamiento ético y solidario, y cuya validez sigue vigente. El cooperativismo vasco Las especiales características del país vasco, un territorio exiguo, accidentado y escaso en recursos naturales, ha propiciado desde tiempos muy lejanos el apoyo solidario. Los caseríos vecinos se unían para compartir en régimen comunal la vigilancia del ganado y los trabajos del campo, con la práctica de una costumbre conocida con el nombre de Ausolán, dándose actuaciones similares también entre los pescadores de la costa, agrupados en cofradías. Más tarde, a partir de la aparición de las primeras máquinas, éstas se compran o se alquilan también en régimen comunal, ya que lo limitado de las tierras y su perfil abrupto, imposibilita el uso rentable de los nuevos medios de producción, si se hace de forma individual. Asimismo, a finales del siglo XIX comienzan a aparecer las primeras cooperativas de consumo y su versión paternalista, los economatos. Tenemos que avanzar un poco más para asistir al nacimiento de la primera cooperativa de producción vasca, la empresa e ibarresa Alfa, creada por un pequeño grupo de fabricantes de armas de fuego en 1920 y unos años más hasta el nacimiento, en 1955, de la primera cooperativa de la Corporación Mondragón, destacado referente del cooperativismo universal. Mondragón Corporación Cooperativa El padre José María Arizmendi Arrieta fue el inspirador e impulsor de la experiencia cooperativa de Mondragón, hoy materializada en Mondragón Corporación Cooperativa. Destinado en 1941 a la localidad guipuzcuana de Mondragón, un pueblo que vive las dolorosas secuelas de la posguerra española, pobreza, hambre y venganzas, Arizmendi Arrieta, inspirado en la doctrina social de la Iglesia y en gran medida protegido por su condición de sacerdote, buscará salidas paliativas, fundamentadas en el ejercicio de la solidaridad. Dotado de un extraordinario talento pragmático, crea en 1943 la Escuela Profesional, embrión de la Universidad de Mondragón y auténtico semillero de técnicos cualificados para las empresas del entorno. Así, en 1955, un grupo de alumnos de esta escuela, animados por Arizmendi Arrieta, fundan la primera cooperativa, ULGOR, hoy FABOR Electrodomésticos, empresa pionera de la experiencia, y siguiendo su estela, numerosas cooperativas de trabajo asociado irán surgiendo después, sobre todo en la comarca del Alto Deba. En todas ellas, estuvo presente la preocupación por la transformación social del entorno. Transcurrido ya medio siglo, Mondragón Corporación Cooperativa, integrada por marcas de reconocido prestigio, como Eroski, Caja Laboral, FABOR, Irizar, Orona, Ulma, constituye el primer grupo empresarial del País Vasco, y el séptimo de España, y es una referencia obligada del cooperativismo mundial. Una experiencia solidaria Si bien los logros alcanzados por la Corporación Mondragón en el ámbito empresarial constituyen un hito de dimensión mundial y evidencian la capacidad y el esfuerzo de sus protagonistas, este éxito no hubiera sido posible sin la cobertura humana y económica que nuestro sistema solidario, fundamentado en los principios básicos y en los valores corporativos, nos ha proporcionado a lo largo de estos últimos 50 años. Nuestros principios y valores recogen diferentes conceptos, éticos y operativos que definen el carácter de la experiencia cooperativa y vertebran un determinado sentido de identidad corporativa. Algunos de ellos pertenecen al acervo cooperativo universal y otros son fruto de nuestra propia experiencia. Principios básicos Nuestra organización está abierta a todos. No existirá discriminación alguna por motivos de religión, de política, de parentesco, étnicos o de sexo. Todos los socios son iguales en derechos, lo que implica una organización democrática, una persona, un voto. El trabajo como principal transformador de la sociedad y en consecuencia acreedor esencial en la distribución de la riqueza producida. Se reconoce el valor del capital como instrumento necesario para el desarrollo, pero siempre subordinado al trabajo. La naturaleza democrática de la cooperativa implica la participación de los socios en la gestión de la empresa. Con una retribución al trabajo acorde con las posibilidades reales de cada cooperativa y solidaria tanto en el ámbito interno de la corporación como en su entorno social. Potenciando las sinergias derivadas de la dimensión conjunta, la reconversión de resultados y la transferencia de socios trabajadores. Con la proyección en el entorno a través de la creación de nuevos puestos de trabajo cooperativo y el apoyo a iniciativas comunitarias. Solidario con todos los que trabajan por la democracia social, compartiendo los objetivos de paz, justicia y desarrollo propios del cooperativismo internacional. Con la dedicación de suficientes recursos humanos y económicos a la formación cooperativa y empresarial. Las cooperativas de Mondragón se identifican con estos principios a través de sus valores corporativos. Como propietarios y protagonistas consideramos la empresa como nuestra y vivimos sus problemas y sus éxitos como algo que nos afecta personalmente. El compromiso en la gestión constituye la esencia del modelo socioempresarial de la corporación e implica la participación de todos en la gestión, en el capital y en los resultados. Se traduce en el desarrollo personal al unísono con la empresa, la mejora del entorno más próximo con el que nos sentimos solidarios y el respeto medioambiental. Con un concepto integral de la innovación que abarca modelos de gestión, procesos y productos, aporta valor a nuestros clientes y refuerza la competitividad de nuestros negocios. El compromiso social de MCC El compromiso social de Mondragón Corporación Cooperativa, consecuencia de sus propios principios y valores, se materializa especialmente en la constante creación de puestos de trabajo, fruto de su dinamismo empresarial, en la ayuda a la formación y a la educación y en una importante contribución al desarrollo del entorno y al mantenimiento de las instituciones. Igualmente, la Corporación Mondragón aporta una significativa dotación económica a través del Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas. Este fondo se destina a diferentes proyectos de carácter social, en el ámbito de la enseñanza, de la innovación y de la cultura, en programas de colaboración con ONGs, en apoyo al empleo juvenil y otros destinos. El futuro. Somos optimistas respecto al porvenir y por ello nuestros planes de expansión futura son ambiciosos y Mondragón Corporación Cooperativa apuesta especialmente por la inversión sostenida, el desarrollo empresarial y sobre todo por la creación de empleo como bien social preferente. Asimismo, confiamos que los valores por los que nos hemos guiado durante medio siglo van a conservar su plena vigencia y conceptos como la solidaridad, el trabajo, la cooperación seguirán teniendo sentido en este recién estrenado tercer milenio y serán herramientas útiles para enfrentarnos con éxito a los retos de las nuevas tecnologías y de los nuevos mercados en una sociedad cada vez más plural y globalizada. El cooperativismo es una afirmación de fe en el hombre, en el trabajo y en la convivencia humana. y en la convivencia humana.